La vida del beato José Gregorio Hernández está llena de anécdotas que a 102 años de su muerte siguen siendo testimonio de su santidad. Cuando iba la gente a hacer visita al médico para una visita médica, él tenía su sombrero, la gente que tiene el dinero para pagar me puede pagar, lo que no tiene dinero puede tomar el dinero del sombrero. Pino Espósito ha escrito el libro El médico José Gregorio Hernández Cisneros, el buen samaritano por las calles de Caracas, el primer libro en italiano sobre la vida del nuevo beato. Con un peculiar estilo narrativo, redacta las anécdotas de José Gregorio como si fuese un testigo ocular de la época, ya sea un amigo o algún curioso. Una de ellas es cómo el beato entendió que su vocación no era ser sacerdote. Ha hablado con su obispo y el obispo le ha dicho, mira Gregorio, usted es un médico, un grande médico, un estudioso. En este momento Venezuela necesita más el médico Hernández que el cura o el cartújo Hernández. El sacerdote Pino Espósito cree que incluso en la ceremonia de beatificación hubo algunos aspectos muy marcados de la personalidad del beato. Puede ser que merecía una participación más grande, pero también era su carácter así reservado, así discreto, que también le gustaba hacer una cosa mínima, con discreción. Las huellas del beato venezolano se hacen sentir en Roma. Recientemente el Papa Francisco lo nombró patrono del siglo de estudios de ciencias de la paz de la Pontificia Universidad Lateranense. Quizás una señal de esperanza para el anhelado sueño de la población venezolana en medio de la crisis humanitaria. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo.